Yo sé que allí hay más terreno, ¿vale? Porque cuando puse el otro portal Se fue... Bueno, se iba cargando terreno, ¿vale? O sea que por allí Hay más islas Hay más terreno Así que vamos para allá Donde... Vale, vale, vale No tengo apuntado las coordenadas de la casa Pero tengo apuntado las coordenadas de los aldeanos, ¿vale? O sea que por eso Tranquilos Por eso tranquilos Sí, sí, ya he comido Ya he comido el panecito Vale, ¿eso qué es? ¿Es un barco? ¿Es un barco? ¡Es un barco! ¡Ay, Dios mío, haches! ¡Ay, Dios mío, haches! Yo diría que hay otro cofre Confiemos en que hay otro cofre ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! A ver... Nos dejamos de torturías, por favor Y... La cama, vale La cama está aquí El barco ¡Aquí! ¡Madre mía! Hay un tesoro Hay un tesoro Tenemos un tesoro ¡Vamos, vamos a dormir aquí! ¿Sí? Sí ¿Qué es por aquí? ¿Qué vuelta más tonta estoy dando? No lo sé, pero... Hay que asegurarse No perdernos No perdernos Normalmente... Estoy fijando que los tesoros están en la orilla, eh Lo encontraremos No lo encontraremos Nos han timado No nos han timado Iremos en unos instantes ¡Ay, Dios mío! Busca del tesoro perdido Y la osa a volar también ¡Respira, respira, respira! ¡Respira! Vamos Primera vez que estoy haciendo esto Y me está saliendo bien Vale Vale Sobrevivido y no sé cómo ¡Me ha salido! ¡Me ha salido! ¿Encontraré o no, eh? ¿Lo encontraremos o lo encontraremos? ¿Tú qué piensas? ¿H? ¿Lo encontraremos? ¿O seguiremos Perdedos? ¡Pan! 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 Y Y ¡Ay, Dios mío! De mi alma y de mi corazón Que no estoy encontrando nada No estoy encontrando nada No estoy encontrando nada Ningún tesoro ¿Por qué? ¿Por qué me han timado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me han timado? ¿Por qué? ¿Por qué me han timado? ¿Por qué me han timado? ¿Por qué? ¿Por qué me han timado? ¿Por qué? A ver, esto va aquí No, esto va aquí No, sí, así Aquí Aquí, pam, pam Aquí Únicamente Ya te voy a picar Estoy justo Es que tengo que ir para allá ¿Sabes? Para aquí Aquí tengo que ir A lo mejor está aquí al lado y no me he enterado Ya lo hubiera encontrado A lo mejor está en la cueva esa ¿Sabes? A lo mejor está en el agujero ese Que he encontrado antes Eso estaba Ah, me quedo sin antorchas Recógelas Recógelas ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Tengo dos antorchas ¡Perfecto! Señor Voy a recoger la santorcha Recojamos la santorcha Voy, 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 voy Uf, 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 uf Espera, espera, espera Ya sé lo que hacer, ¿eh? Ya sé lo que hacer Ya sé lo que hacer Vale, entonces Y supuestamente Eh, stamp Vale, es que estoy justo encima Estoy justo, justo encima Me voy a picar por aquí A ver si lo veo El cobre Espero que indique el cobre Está indicando aquí Voy a hacer una escalera Así hacia abajo Más puertas Necesito Puertas Vengo de aquí Vale, ok Vengo de aquí Vengo de aquí Entonces Es que ya lo tendría que haber encontrado ¿Sabes? No tiene por qué ser tan complicado esto A ver Tapa esto Tapa, tapa, tapa 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 Ahí está Ahí está No, porque No indica el cobre Porque indica Justo Aquí Es que estoy justo encima Justo, justo encima Estoy Uy, pensaba que la había encontrado Pensaba que la había encontrado Ya la hubiera encontrado, ¿eh? Lo tendría que haber encontrado Yo no lo he encontrado todavía Ay, Dios ¿Por qué? Está complicado todo ¿Por qué? Explícamelo Explíqueme To me Por tira Tira, 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 tira 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 Uy, 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 uy Pam, pam Y Nada, no hay, ¿eh? No está No está No está No está Pam, pam ¿Tú lo ves? Porque yo no lo he visto Yo no lo he visto Si sabes Si sabes dónde puede estar Me lo dices Me da a mí ¿Qué es lo que voy a hacer? Eh, haches No está Ningún lado No está Por ningún lado Así que Lo primero Voy a dormir Lo que voy a hacer ¿Eso es una ciudad de hundidos? Me da a mí que sí, eh Terreno nuevo, chicos Tenemos terreno nuevo Increíble Espectacular Sensacional La, 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 la La, la, la La, 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 la Mira, 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 mira ¿Eso de ahí qué es? ¿Eso de ahí qué es? ¿Qué es esto? ¿Es un barco? Eh, es un barco Es un barco, es un barco Es el día de los barcos hundidos Eh, ¿dónde está el barco? No te he visto No te escondas Que te he visto Aquí ¿Nos fiamos de este tesoro? ¿O no nos fiamos? Dame Va, es otro Es otro mapa Es otro mapa diferente, vale Pues esto lo pongo aquí Pel Por supuesto Libros Por supuesto Eh, pero esto lo dejo ahí Lo dejo, lo dejo ¿Qué más dejo? ¿Qué más dejo? ¿Qué más dejo? Esto lo dejo también Eh También lo dejo Eh No sé qué verdad que hay otro cofre Porque es ¡Aquí! Este es el de antes Este es el de ahora Este es el de ahora Vale, por aquí no es Aquí no hay Vale, si por ahí ha estado ese cofre Vale, por aquí está el otro ¿Ves? ¿Ves cómo sabía yo que había más? Que lo voy a necesitar Vale, está bien Está aquí Está aquí Y podremos buscarlo con más tranquilidad Vale, estoy justo Aquí ¿Vale? Vamos a acabar ¿Tendremos suerte o no tendremos suerte? ¿Se viene W o no se viene W? ¿Qué piensas? Por favor, tesorito Parece que es Tito Está haciendo de noche Ya me he dado cuenta Na 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 Perfecto Se me acabó el pico Pero no pasa nada Tengo otro Tengo otro Tengo otro O yo soy muy cateta O no tengo suerte Para encontrar tesoros Tendríamos que haberlo ya encontrado Tendría ya que haber aparecido Aparece Tío En serio En serio Mira, mira Es que estoy picando justo Justo por aquí Y tendría ya que haber Aparecido Lo encontré Lo encontré W W W W Dime que no es una porquería Dime que no es una porquería Lo que he encontrado Por favor Dame Una alegría Que no es una porquería Lo que he encontrado Por favor Te lo pido Oh ¿Tú sabes lo que puedo hacer con esto? Ah, te lo enseño Ah, te lo enseño Eh Eh Podremos respirar bajo el agua Podremos respirar Por fin Bajo del agua Eh Oro Oro Pescado cocinado ¿Para qué sirve? Para respirar debajo del agua Así que esto Hay que guardarlo como si fuera un tesoro Vale Necesito Oh Por fin Madera diferente Vale, 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 vale Necesito Necesito pillar Eh Brotes de árbol diferente Bote con cofre Porque el canalizador Me va a merecer mejor la pena ¿Sabes? ¿Sachis? El canalizador sirve Para poder respirar debajo del agua Y eso nos va a venir Súper bien Y tienes Eh Oxígeno infinito Con eso tienes oxígeno infinito Así que me va a merecer muchísimo más la pena eso Que hacer un cofre con Un bote con cofre ¿Sabes? Mejor hacer eso Y poder Ya Eh Poder bucear tranquilamente A tener que hacer un Un bote con cofre Uy, pensaba que Me he quedado Me he quedado rayado Me quedé rayado Vale, por fin Tenemos madera Diferente, vale Ok Hubo Pam Pam Bueno, bueno Del parabueno La de cosas que estoy consiguiendo Menudo capítulo De hoy Increíble Vale Necesito Hacer lo siguiente De acacia Vale Con cuatro Suficiente Suficiente Ya nos podemos Me la he jugado demasiado Me la he jugado demasiado Chus Vale, vale Vale Vamos a bajar Te ha dado algo, eh Casi te da algo a ti también, eh Casi te da algo a ti también No, duerme Duerme Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme A ver Instagram Recuerdo que Podéis seguirme En redes Sociales Insta Twitter Youtube Etétera 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 No Espérate Ahí está Ahí está Las redes ¿Eh? 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 Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam ¿Qué? Eso no lo habías pensado Voy a explorar Ya te digo Ya te digo Si valió la pena Hachis Ya te digo Si valió la pena Pero bastante, eh Bastante, bastante Oye Y además Que ya tocaba, eh Ya tocaba Salir a explorar Y Además Que mira, mira La de cosas que estoy encontrando Repito Voy a Volver para casa Pero fuera de cámara ¿Vale? Porque si no Estaría Estaría aquí Dos horas más Para volver para casa ¿Sabes? Estaría muy bien ¿Sabes? Porque yo con vosotros Yo estoy aquí muy a gusto Ya lo sabéis Que a mí me encanta Hacer esto Lo disfruto mucho Estar aquí con vosotros Pero Pero oye También yo creo que Sería un poco pesado ¿No? El volver para casa Porque estamos Muy lejos O sea Lo que es Lo que es lejos ¿Sabes lo que es lejos? Pues 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 eso A ver Si quieres Podemos intentar Volver para casa Si quieres Intentamos volver para casa Aquí en directo Tú eliges H ¿Quieres que volvamos para casa? ¿Intentemos volver para casa? ¿O exploramos un poquito más? Bueno La de carbón Cállate aquí O sea ¿Quieres que vuelva para casa Fuera de cámaras? ¿O quieres que vuelva para casa Ahora mismo? Si quieres En directo En directo O fuera de cámaras Tú eliges Las personas Las personas que estáis en directo Ya sabéis que Siempre os doy la opción De que podáis escoger Y como Está aquí H Pues tú eliges ¿Vale? Tú eliges ¿Qué quieres que haga? A mí no me importa A mí me da igual Lo que tú elijas Te doy la opción De que escojas Lo que Lo que podemos hacer Vuelvo a casa En directo Aquí ahora Si quieres O O fuera de De cámaras Fuera de directo ¿Cuánto carbón tengo? Dios La de carbón que tengo La de carbón que tengo Creo que había más por aquí ¿No? Había más por aquí Mientras lo vas pensando Yo voy picando el carbón Yo voy picando el carbón Voy aprovechando el tiempo A ver Vale Ok Vale Pues vuelvo Fuera de cámaras Pues seguimos explorando ¿Vale? Seguimos explorando Un poco más Lo que hay aquí Lo que hay aquí Lo que hay aquí Vale Hs Pues Pues vamos a seguir explorando Entonces Esto aquí Esto aquí Vamos 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 Y así no me ocupa Tanto espacio En el inventario Esto me lo pongo aquí Eh Me llevo la mesa De crafteo La cama Y sigo picando Y así es como se hacen las cosas Y así es como las voy haciendo A ver Hemos dormido En un hueco Hemos dormido en un hueco De una montaña Increíble Increíble Hay carbón Demasiado carbón Hay demasiado carbón Eh Hs Hombre Más carbón por aquí Bueno A ver si lo pillo de camino Vale Vale Si me pilla A no sé A no sé cuántos bloques Debajo de tierra Ya no lo cojo Por ejemplo El carbón ese que hay ahí Lo acabo de ver Ese No lo voy a picar El carbón este que hay aquí Sí Este carbón es mío A ver si me lo pones Se enfrente Lógicamente Pues lo pigo Lo pigo Lógicamente Este carbón Que hay aquí mismo Es mío Hala Y este carbón Que había aquí No está ¿Dónde está? Estaba Aquí También es mío Hala Perfecto Se me ha acabado el pico Pico otro Y mucho mejor Además Porque este Es de hierro Es de hierro Vale Pues fuera de cámaras ¿Vale? Volveré para casa Y Intentaré conseguir Nederite ¿Vale? Eso también Es un poco Aburrido de ver Y Vegetta Un día lo dijo Dijo Creo que fue en Karmaland En el anterior Karmaland Dijo En un directo Estuvo Tres horas Que él se suele tirar Unas tres o cuatro horas Depende Haciendo directos Dijo Estuve tres horas Picando Piedra Roca Y ahí Habían No sé cuántas Mil personal Viendo Como pico Piedra Y Lo dijo Como diciendo Oye Que hay otros Directos Mejores Que están Explorando Que están Haciendo Role Y tal Y estás Viendo a un tío Picando roca Si Que no tiene sentido ¿Sabes? Y ahí Cuando dijo eso Me di cuenta De que Oye Que hay personas Que aunque estés Haciendo algo Medianamente Aburrido Medianamente ¿Vale? Ya me entiendes ¿No? Lo que quiero decir Siguen ahí En el directo Aunque sea Picando roca ¿Sabes? Aunque estés Picando roca Hay gente Que se queda A verte Y ellos Y ellos No Y oye Eso Eso Se agradece Mucho Se agradece Mucho A ver Por aquí Tu sabes La de Espérate Vamos Ah Vale 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 Pero eso Se necesita Esto ¿Verdad? Es que si se Necesita esto Mejor no hacerlo Pero ya lo miraré ¿Vale? Haches No te preocupes Que ya lo miraré Y Y gracias Por haber estado Aquí un día más ¿Vale? Haches Muchas Muchas Gracias Yo aún no me voy Me voy a Esperar Un poquito Más Y Pero bueno Gracias por haber estado Por aquí ¿Vale? No me lo creo Uh 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 Como lo gorila Uh 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 Vale Ok 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 No voy a volver Para casa Pero si me voy a intentar Acercar ¿Vale? Que es dirección Para allá ¿Sabes? Para que no me sea tan complicado Luego volver Para casa No me voy a ir Para casa directamente Pero si voy a ir Acercándome Voy a acercarme No que me vaya Para casa ¿Sabes? Me voy a acercar Para estar más cerca De casa Pero no voy a ir A casa ¿Sabes? Es más que nada Para que luego No se me haga tan complicado Llegar para casa Uh Uy 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 Es por aquí además Porque estoy viendo Una torcha a lo lejos Eso de allí ¿Ves? Es una torcha Ya estoy en casa No me digas que Estoy en casa Ya estoy en casa Ya estoy en casa Pues mira Había dicho Que fuera de cámara Volvería a casa Pero ya estamos en casa A lo voy a lo tonto Vamos a mirar Lo del caparazón ese ¿Vale? Entonces Tengo cuatro ¿Vale? Tengo cuatro Eh Necesito Ocho Si no me equivoco Porque la bola Esa de mar Va en el centro Y alrededor Va lo que serían La Los caparazones esos ¿Vale? A ver Aquí No veo ningún barco No hay ningún barco Por ahora Por ahora No hay ningún barco Debajo del agua Había calabazas Ahora que lo pienso Donde estábamos antes Podría haber cogido Las calabazas De antes Pero voy a Esperar un poco Que se Que se cargue un poco De lo que es La zona El terreno Un poco A ver que es lo que hay Pero aquí Vale Vale Hay carbón Carbón Hay carbón Buena señal Buena señal Porque me das experiencia Y además me das un mineral Si aquí hay bloques de piedra Es porque aquí he estado yo ¿Puede ser? ¿O puede no ser? Esa es la cuestión ¿Puede ser? ¿O puede no ser? ¿Usted qué piensa? ¿Ustedes qué piensan? Esto tiene pinta De cueva grande Esto tiene pinta De cueva grande De acuerdo que Estamos explorando Y que Tendréis el capítulo ¿Vale? Lo de esta mañana Y lo de ahora Resumido En YouTube Así que Si no No podéis ver El directo entero No os preocupéis Porque en YouTube Lo vais a tener Resumidito ¿Vale? ¿Por qué no hay bichos? Esa es mi pregunta ¿Por qué no hay esqueletos? Ni na y na Ya sé que hay carbón ahí Ya sé que hay carbón Ya sé que hay carbón Y que habría que picarlo Ahora lo pico Un momento No os penséis que lo voy a dejar ahí No os penséis que lo voy a dejar ahí El carbón Claro que no lo voy a dejar ahí ¿Lo ves con cara de que lo voy a dejar? No voy a dejar el carbón ahí Hombre Por favor ¿Qué es esto? ¿Estamos de exploración? ¿O aquí estamos? Como esto va a estar en YouTube Todo junto Pues podría decir En la expedición de hoy Espero que merezca Ha merecido Merezca la pena Hombre En la primera expedición Ha merecido la pena A ver la segunda A ver la segunda Yo creo que sí Yo creo que sí Además estamos sobreviviendo Eso es algo que Oye Algo que Que No sé No confiaba en que iba a sobrevivir Pero A veces Hay que confiar A veces hay que confiar Estoy otra vez en mi casa ¿Por qué? ¿Qué pasa con mi casa? ¿Está maldita o qué? ¿Algo Algo diferente Que no sean árboles Por favor Gracias Estaría muy bien Yo te recomiendo Minecraft Que me enseñes algo Que no sean Césped Ni árboles A poder ser Que haya algo misterioso Que haya algo misterioso Vale Por aquí no hemos estado Por aquí no hemos estado Porque no me he cruzado todavía Con un charco de lava ¿Vale? Así que Y además mira Se está cargando Todos los chunks O sea que esta zona Es Me voy Me voy Me voy Me voy Cagona No Es que no llevo el equipamiento Adecuado Para luchar con esos No me lo creo Otra vez estoy en mi casa Otra vez estoy en mi casa Ese camino es de mi casa No me lo creo Pero que pasa con mi casa No entiendo nada Yo no entiendo Yo no entiendo Nada ¿Por qué tengo que volver a casa Todo el rato? Que manía Que manía me ha cogido la casa Es que yo no entiendo nada Caballitos Caballitos Ay Dios mío Ya tenemos uno en casa ¿Vale? Así que No piramos otro caballo Porque aunque tenga muchas monturas Mejor Con uno Hay que conformarse Ahora sí Otra vez Otra vez el portal Pero que pesado eres Que no quiero verte Que no quiero Que pesado Voy a tirar para esta dirección Que pesado Vete para tu casa De momento Nos está cargando Tierra Eso significa Que voy bien Eso significa Que voy por buen camino De exploración Vale Ahí hay algas Las voy a coger Porque ¿Para qué quiero algas? Si las he cogido antes Las he cogido Antes Voy navegando Voy a beber Un poquito De agua Vale Oh Muchas gracias A EMC Barra baja Gamings TTV Muchas gracias Por esos 25 bits Y por ese Follow ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Somos amigos ¿Vale? Alá Gracias por el alga Eh Eh Tira Tira para arriba No me lo creo Voy a morir Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy No 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 Ahora ¿Qué hago yo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver Tampoco es que llevase Muchas cosas importantes Ah Perfecto Que bien Muy bonito Todo Volvemos Para casa Es lo único Que me queda Muy bonito Todo Vale Al menos Vale Vale Estoy cerca De mi casa Estoy cerca De mi casa Estoy cerca De mi casa Me llamo Emerson Oh Guay guay Encantada de conocerte Emerson Mi nombre es Sofía Pero bueno Me conoce como Sofís 20 Vale Por aquí he estado yo La de patatas Que hay aquí Por favor Por favor Madre mía Los aldeanos Se van a poner contentos Los aldeanitos Se van a poner contentos Que no comas Come una patata Un pescado En todo caso Un pescado En todo caso Bueno Pero hoy que es El día de las Donaciones O que Muchas gracias Misuri Hola Que tal Como estamos No para allá Porque no tengo Nada más No tengo Nada más He perdido Todo En la exploración La exploración Ya tenéis otra canción Los directos De YouTube Porque Ojo Que ya hemos superado Los 300 seguidores En Twitch Y en YouTube Somos casi 200 seguidores Y cada vídeo Tiene alrededor De unos 20 20 40 vistas Y entre 5 Y 7 likes Y varios comentarios O sea que Muchas Muchas gracias La verdad Muchas Muchas gracias Y además Si a eso Le sumas Que vas a hacer algo Que No te esperabas Como El doblar Un videojuego ¿Sabes? Esa es mi reacción ¿Qué te ha parecido? Esa es mi reacción Videojuego ¿Qué te ha parecido?